Hola, 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 saludos, saluditos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien al momento de ver este video. Les doy la bienvenida a un videito más aquí en Ahorrando con Marieles. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte, activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me pueden seguir en mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram y TikTok. Por allá me encuentran como Ahorrando con Marieles. Y bueno, mis chicas y mis chicos, yo anteriormente les había compartido un video de esta aplicación o de esta página. No tuvo muchas vistas, no mucha gente lo vio, pero nuevamente yo por aquí se los quiero compartir porque está súper, súper bueno. Esto es la aplicación o página GoPove o algo así que se llama. En la cajita de descripción les voy a dejar el link porque cuando usted se registra por primera vez, le van a estar dando un crédito de $25. Solamente necesitas aquí ingresar tu número de teléfono y ellos te van a estar enviando un código. Ese código lo vas a poner y ya puedes entrar. Yo tengo ya descargada la aplicación, pero recuerden ir mediante ese link que les voy a dejar en la cajita de descripción para que les den su crédito de $25. Esto es una página o una aplicación que usted puede realizar compras en línea de comida, artículos de higiene, tiene muchos artículos para comprar y te la envían a tu casa. Recuerden ir a la cajita de descripción para que obtengan esos $25. También yo voy a estar recibiendo $25. Cada vez que usted refiera a una persona, a usted le van a dar $25 y a esa persona que usted refiera también le van a dar sus $25. Los créditos se aplican automáticamente cuando usted hace sus compras. Por aquí están los términos y condiciones. Usted los puede leer toditos. Por aquí están. Aquí nos dice toda la información. Si usted desea la poder leer también. Y ahí está. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que se refieran por primera vez con su número de teléfono. Y automáticamente cuando usted realiza su compra o escoge los artículos que usted desee, se le van a estar aplicando esos $25. Y miren por aquí ya me encuentro en lo que es la aplicación. Por aquí tienen productos de limpieza. Eso sí, tienen los productos un poquito más costosos. Tienen bastantes productos de limpieza a escoger. Usted escoge los artículos que usted desee. Por ahí tienen este producto de limpieza. De alimentos. Queso, aceite, ketchup, cereal. Usted escoge los artículos que desee, como les estoy mencionando. Por aquí hay productos de belleza, champú, maquillaje, cremas. Y ahí está. Por aquí hay este producto de bebidas y esos. También hay productos de bebés y esos productos de bebés y esos productos de bebés. Yo agregue unas cositas a mi carrito. Por aquí está lo que yo estuve agregando. Agregué lo que son dos cereales. Agregué estos pancakes. Y agregué esta crema de Starbucks que me encanta. Ya yo les había compartido un video utilizando ese producto. Ese producto. Ahí está. Y miren, por aquí automáticamente se te va a descontar los $25. El código que usted va a ingresar aquí, ninguno. Porque ya automáticamente se te van a descontar esos $25 de crédito que usted tiene al utilizar el código de referencia. Que yo les voy a dejar en la cajita de descripción. Por aquí le damos a checkout. Aquí te dice que si quieres agregar este producto. Si lo quieres agregar, lo agregas. Si no, pues le das a continue checkout. Aquí vas a ingresar tu tarjeta. Ahí está. Para pagar. Aquí le vas a dejar propina a la persona. Si quieres dejarle $4, $5, lo que usted desee. Y ya cuando hayas agregado tu tarjeta y tu forma de pago, usted le vas a dar a pagar. Y ahí está. Es súper fácil, súper sencillo. Miren por ahí, se me agregaron los, el crédito que yo tenía, que serían los $25. Voy a estar agregando otros productos para ver también. Y por aquí otra idea de compra. Aquí estuve agregando unos pampers. Agregue dos. Estos cuestan $11.99 cada uno. Y también agregue un rollo de la marca Scott de papel de baño. Por estos tres productos se nos hace un total de $25.97. Se nos aplica los $25.97. Y vamos a estar pagando los $0.97 más el envío. Algunas veces el envío es completamente gratis. Depende de su área. O también hay que gastar $30 o más para que el envío sea completamente gratis. Y por ahí está. Usted agrega los productos que usted desee. Si usted ya quiere agregar comida o pampers, lo que usted desee, puede agregarlo a esta compra. Como les digo, automáticamente se te van a descontar los $25. Usted no tiene que poner ningún código ni nada. Y bueno, mis chicas y mis chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes que puedan aprovechar. Compartan el video para que otras personas puedan aprovechar estas ofertas. Yo me voy. Yo me inclino más por productos, alimentos por alimentos. Ya que no muchas veces podemos obtener alimentos económicos o gratis. Así que sí, aprovechen. Nuevamente les digo que en la cajita de descripción les voy a dejar el link. Para que usted vaya directamente, se registre y le den sus $25 de descuento. Y ahora sí, mis chicas y mis chicos, me despido por el día de hoy. Que estén súper, súper bien. Y nos veremos luego en un próximo video. Bye.